Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. México, el siempre favorito a clasificar, empieza a sacarle ventaja a sus rivales. Por ahora, el Tri tiene 7 puntos en 3 partidos jugados y sus más cercanos perseguidores con Canadá, Estados Unidos y Panamá, que tienen 5 puntos en este arranque de las clasificatorias. De otro lado, Costa Rica, Honduras y El Salvador con 2 puntos además de Jamaica con 1 punto, vienen luchando por salir del fondo y buscar uno de los 3 cupos de clasificación directa o el cuarto cupo que te otorga repechaje. A continuación, mira la reacción de la prensa de Honduras al partido entre México versus Canadá. Tiene 13, 13 champions. Y analizar, Carlos, creo que fue... ¿Está maconeado? Sí, un poco, la verdad, un poco triste, creo que amargo el empate. Más por las circunstancias del partido y porque otras selecciones están sumando. El Salvador sumó ayer, Honduras va a una salida muy difícil a México. Marchaste en México. Y Canadá le empató a los dos denominados grandes de visita, así que Canadá viene mostrando mucha solidez también en la eliminatoria. Pero bueno, es increíble que, por ejemplo, le mandamos un saludo a Marco Tulio, que está pendiente del programa también. Siempre está pendiente el saludo a él. Que, por ejemplo, Canadá, que está haciendo una extraordinaria eliminatoria, vos le empataste de visita. Acá es donde las malas decisiones, las malas decisiones te tienen como estás. El cambiar nueve jugadores contra El Salvador. Los cambios abruptos contra Estados Unidos. Los tres cambios contra Estados Unidos. O sea, malas decisiones nos tienen como estamos ahora. Casi al borde de la eliminación. Sí, sí, Beto, sí. Yo te digo la verdad, veo cuesta arriba a luchar, a pelear, no sé cómo, por un repechaje. Porque no hay otra. Acá vamos a ser realistas. Acá solamente le puedes apuntar al repechaje. No sé qué va a pasar al término de esta ventana de octubre. Porque para mí contra México vas a perder. Y dependiendo de cómo sea esa derrota. El factor anímico. El factor anímico. No sé lo que va a ocurrir contra Jamaica. No sé cómo va a ocurrir. No me imagino una derrota fuerte. Una derrota fuerte frente a México que puede darse. Por más que México no sea la mejor versión de México. Es muy superior a Honduras. En el Azteca aún mucho más. Y si vos llegás a perder de una forma fea. Fea. Yo no sé cuál va a ser la reacción de los jugadores cuando entran al campo de juego. Contra Jamaica. Incluso esta Honduras creo que contra Jamaica de local podría tener problemas. Por eso te estoy diciendo. ¿Quién va a querer? ¿Qué jugadores? Independientemente del resultado en México. Esta selección de Honduras. Sí, pero si vos perdés contra México, que seguramente vas a perder por los antecedentes que estamos viendo en la eliminatoria esta. ¿Quién se va a querer poner la camiseta de la H a México-Canadá? Un partido que nos interesa y mucho porque es nuestro próximo rival en el Estadio Azteca. Si bien no son las mejores versiones de este México, pero se nota una idea. Ayer jugaron ya los referentes en ataque, Chucky, Lozano y Jiménez. Que no venían jugando partidos anteriores. No, y Jiménez es la carta de presentación que siempre quiso Martino. Martino, el centro delantero de él hasta antes de la lesión era... Sí, porque venía jugando Funemori. Claro, pero siempre el referente de ataque para el Tata era Jiménez hasta que tuvo esa lesión tan grave, ¿no? Pero bueno, señores. Ese pase entre líneas de David y Tarno, es increíble. No, y también la recepción y la forma de cómo se acomoda con la recepción, cómo acomoda la pelota, ¿no? Y el buen de Osorio, muy buena definición también. No, total. Y son jugadores distintos, ¿no? Sí. Son jugadores distintos. Fue en una posición más centralizada porque ustedes lo miren el Bayern, es más un carrilero. Juega lateral, juega de carrilero. Pero ahí como que tienen más libertad de movimiento. Sí, totalmente. Pero bueno, señores. Uno a uno. Mal resultado para Honduras. Mal resultado para Honduras. Yo hubiese deseado que hubiese ganado México. Sí. Para tener un poco más. Y para que sigan con cinco puntos. Y vos conté y decís, bueno, dentro de lo malo te desconté un punto, qué sé yo. Dentro de lo malo te desconté un punto. Hubiese deseado eso. Pero bueno, empate a uno. Vamos con la tabla de posiciones. Eddie, por favor. Es triste cuando ves la tabla de posiciones. Está frío. Aparte tenés menos tres. Tres goles. Más lo que te vas a traer de México. Estados Unidos tiene ocho puntos. México tiene ocho puntos. Fíjate que no es una gran eliminatoria tampoco, ¿no? De doce, de doce puntos posibles. El que más tiene son ocho. No, no es notable. No es perfecto. Canadá tiene seis. Panamá tiene cinco. El Salvador tiene cinco. Costa Rica tiene tres. Honduras tiene tres. Y cierra Jamaica con una unidad. Lo que Honduras vaya a hacer la... ¿La qué? La hazaña ya. No. De ganar en el Azteca. No, Beto, no, Beto. Porque si te miras la tabla, la verdad que está muy pareja. Hay mucha paridad. Beto, tenés dos goles. Ahorita yo creo que se puede estirar. Ahora vas a... A mí lo que más me preocupa no es el partido con Honduras. Si vas a perder, perdés por la mínima porque la diferencia de goles al final va a contar. Y fue lo que nos dejó fuera en el Mundial anterior prácticamente. La diferencia de goles con Panamá. Es que si vos te venís con una goleada, Beto, yo te vuelvo a repetir, no sé cuántos jugadores tienen la personalidad para entrar al Olímpico con un estadio que va a estar igual que ayer, porque repito que se vendió en combo, va a estar igual que ayer y con una afición que está desencajada, desmotivada y con justa razón. Pasemos entonces, Edi, por favor, a la próxima jornada, la que se avecina para el día domingo. El día domingo. Yo que pensaba que Octavio iba a ser un mes notable. No, no, pero juega a Jamaica-Canadá en Jamaica. Sí. Sí, puede ser. Es la última chance que le queda a Jamaica. Sí. Es la última que le queda a Jamaica. Jamaica que va a recibir a Canadá a las 4 de la tarde. Costa Rica era lo propio ante El Salvador. México-Honduras. Sierra-Panamá-Estados Unidos. Mirá vos. Hablando de lo que nos conviene, Carlos, nos conviene que gane Jamaica o que empate. Que pierdan todos. Fíjate que yo ayer estaba diciendo acá en el programa que el mes de octubre era un mes que se daba todo para Honduras. Porque se van a quitar puntos entre todos. Jamaica-Canadá, Panamá-Estados Unidos. O sea, si vos no haces tus deberes, si vos no haces tus deberes, de nada sirve, señores. De nada, de nada sirve. Esa es la próxima jornada, repito. Jamaica-Canadá, Costa Rica-El Salvador, México-Honduras y Panamá ante los Estados Unidos. Y la jornada del miércoles 13, miércoles 13, ¿no es martes? Chequeame ahí, yo creo que es martes 13, vos sabés. Creo que es martes 13, me parece. Sí, si es domingo 10, es martes 13. Martes 13, sí. Bueno, para colmo, para colmo martes 13. No, es miércoles. ¿Es miércoles? Sí, miércoles 13. Entonces, ¿domingo qué es? El domingo es el 10. ¿10? Ah, bueno, miércoles 13. Sí. Estados Unidos contra Costa Rica, Canadá-Panamá, Honduras-Jamaica y El Salvador ante México. Esa es la jornada, la número 6 del miércoles 13. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.